Cada 6 de enero se celebra la fiesta de los Reyes Magos, o Bajada de Reyes. Es comúnmente llamada Epifanía, palabra en griego que significa manifestación, en el sentido en el que Dios se revela y se da a conocer. El padre Fren Torres brinda detalles sobre esta celebración de los Reyes Magos. Ya viene la Epifanía, el Día de los Reyes Magos, la manifestación de Jesús al mundo, a los pobres, a los excluidos y a los pecadores. Es una fiesta muy bonita, la fiesta de los Reyes Magos, todos lo sabemos desde chicos, esa bonita manera de esperar hasta un regalito también no solo del Niño Dios, también de los Reyes Magos de Oriente. Bueno, pues todos sabemos este texto que nos narra el Evangelio de Lucas, donde unos magos de Oriente, dice que van llegando, vienen de Oriente, guiados por una luz. Y ellos como que van buscando una luz, algo que los guíe, que los ilumine, una luz que al fin de cuentas los llevó hasta el nacimiento, hasta Belén, hasta encontrar a Jesús. Jesús después va a decir que Él es la luz del mundo, es decir, nosotros hay que seguir siempre esa luz de Cristo, que nos lleve al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo se relaciona con la luz, porque el Espíritu Santo viene también a iluminar nuestra vida, a guiarnos hacia Cristo. También es muy hermosa esta fiesta, porque pues sabemos que estos magos de Oriente llegan y le ofrecen sus tesoros, sus dones, sus regalos, oro, incienso y mirra, como nos lo narra el Evangelio. Le ofrecen lo mejor de ellos. Decimos nosotros que una persona, cuando da lo mejor a los demás, está dando el tesoro de su vida. Incluso los mártires dan su vida completa. Preguntémonos nosotros, en esta fiesta hermosa de los Reyes Magos, ¿qué le estamos dando a Jesús? ¿Qué estamos dando a los demás? ¿Qué estamos dando a la vida? ¿Cuáles son los mejores tesoros que ofrecemos nosotros a los demás? Este testimonio de los Magos de Oriente a nosotros también nos guíe, nos ilumine para acercarnos a la luz de Cristo. Feliz Día de los Reyes Magos. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE, informó Ángel Pérez.